Quiero bendecir a nuestro amigo Mano Werner Dios está con nosotros Jeremías 33 dice que si nosotros clamamos Él responde nuestras oraciones Y Él dice y les enseñaré cosas grandes Ocultas que ustedes no conocen dice ¿Cuántos creen en las maravillas de Dios? Levanten sus manos Son los que creen en el poder de Dios Levanten sus manos Dile Señor lo que creo a ti Lo cantamos por cantar Cantamos porque en medio de la alabanza Entendemos que Dios hace maravillas Cantamos porque entendemos que en medio de los cantos Dios rompe cadenas En medio de las alabanzas Dios sana al enfermo ¿Qué tal si levanta su mano y dile Señor Jesús Desciende en mi vida Si el Señor desciende Desciende aquí papá Cierra un momento sus ojos Desciende aquí papá Para que nos trajiste aquí Dios Cumpla tu propósito No viajamos por gusto hasta el lugar de Dios Queremos llevarnos Señor a tu presencia Alguien cree que Dios va a ser algo especial en su vida esta noche Que levanta sus manos y le levanta sus manos y le levanta sus manos y diga Señor Papá por tu amor Papá por tu amor Venga aquí Señor Tu familia no está solo Tu hogar no está solo Tú que nos tiras en la camilla que estás sufriendo de una enfermedad ¿Qué tal si le clamas a Dios y le dices Padre? No te apartes de mi mente Ahí en tu hogar dile no me dejes en medio de este problema No me dejes en medio de esta enfermedad No me dejes en medio de esta deuda No me dejes en medio de esta deuda No nos pide la razón Preisto habrá nada más No me dejes en medio de esta deuda No me dejes en medio de esta deuda No me dejes en medio de esta deuda Dile al Señor ahí donde estás Padre No me dejes en medio de esta deuda 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 Gracias amor Gracias amor Gracias amor No te apartes de mí Dios Ven a morrer Y el que en él le golpea levanta sus manos Y se lo sube a mí Madre No me dejes por favor Madre No me dejes No me dejes por favor Y el Señor amado Y el Señor No me dejes por favor No me dejes por favor No me dejes por favor Gracias por ganar mi vida Te trajo Dios Tú eres Dios Señor Que de ganas Levanta tus manos y salón Madre No me dejes por favor Madre No me dejes por favor Madre Yo no te dejaré, dice Dios Yo no te desampuraré No caminas solo No caminas solo Papá va de tu lado Papá va contigo Papá ahí está Oh Rosa Natalia Dios Padre No me dejes Por favor No me dejes Por favor Yo no te seguiré, dice Dios Y no me dejes Y no te dejaré, dice Dios Y no me dejes Y no te dejaré, dice Dios Cantando vivirás, en el Señor y en el Señor Y nunca me dejarás Padre, Padre Me dejarás Y serás Padre Padre No me dejarás Si eres en Él Y serás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Tú eres nuestro Padre Porque tú eres nuestro Salvador Una última vez decimos Padre No me dejes Levanta tus manos Dicen Padre Grita Padre No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Y me seguiré Al amando Mi Señor Gracias Oh Es para mí Que tú eres mi consuelo Esperanza para mí Vamos Tú eres el mundo de mi vida Eres todo Hay algo que pasó Pasa ahora No me dejarás Solo déjate tocar por el Padre Déjate avanzar por el Padre Vamos Vamos Padre Me dejes Por tu Padre Me dejes Me dejes Por tu Padre Me dejes Tu Tú eres el mundo Y se me da Gracias por Dios Alguien puede aplaudirle a las maravillas de Dios Vamos aplaudirle por unos 5 segundos de las maravillas y el poder de Dios Gracias Señor Gracias Dios Gracias Jesús Tú eres grande Tú eres poderoso Cuantos tienen un Dios poderoso levanta sus manos Levanta sus manos y diga tú eres poderoso Bajo la unción de Dios toda cadena se puede romper en el nombre de Jesús Bajo el poder de Dios todo puede pasar Yo no sé si usted quiere hacer temblar a sus enemigos, a los demonios ahora con su adoración Sabías que cuando tú abras tus labios los demonios tiemblan Porque cuando tú adoras, cuando tú declaras el nombre de Jesús Los demonios no soportan Presto habrá tan amos No me digas que no se puede romper en el nombre de Jesús No me digas que no me olvides No me olvides Tierno salvador Tierno salvador Muchos gozan tus peres de Dios Tierno salvador Hoy a mí clamor No me digas que no me olvides No me digas que no me olvides Tierno salvador Muchos gozan tus peres de Dios Muchos gozan tus peres de Dios Oye a mí clamor Mi Cristo Tu Cristo Tu Cristo Levanta tus manos Oye tú Vivo Salvador Sáname Díselo salvador Díselo salvador Sáname Oye a mí Mujer 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 que padeces de un dolor de oído Estás aquí Lleva tus manos Lleva tus manos ahí Donde está el dolor en tus oídos ahora Toda infección se desaparece ahora en el nombre de Jesús Y rebe esto Jabrán Dabrán 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 Yo no sé si alguien vino a ver la gloria de Dios esta noche Yo no sé si alguien vino a creerle al poder de Dios esta noche El Dios de milagros está aquí Nombre, que sabés Nuestraków Dabrán Oye, tú Vivo Pero Cierre Esto Por lifted de Dios Y cántale con todo tu corazón Cierra tus ojos y le cantamos a mí Y no me dejes, no me olvides Tierno salvador Cierra tus pies que de mí Voy a vivir el trono Manda el trono de tu gracia Hay un mundo que se va Cada día es más sacia Tú eres mi pistola Cántalo, mi salto Y crees tu Cristo Oye tú, mi amor Salvador, gracias a ti Oye tú, mi amor Tómanos de la mano Señor No nos atreveríamos a caminar sin miedo Gracias por abrazarnos siempre Vamos cántale con todo tu corazón Y no me dejes, no me olvides Tierno salvador Tierno salvador Tierno salvador Tierno salvador Tierno salvador 你 caro Tierno salvador Tierno salvador Tú eres mi sola Y Cristo, Cristo Hoy tú, mi amor Salvador, gracia dame Escucha nuestra voz, Señor Escucha nuestro clamor, Señor Gracias, Señor, por mi amor Escucha esto Te amamos Acuérdate, sus hijos Responda nuestras oraciones Y Cristo, Cristo Oye tú, mi amor Salvador, gracia dame Hoy tú, mi amor Te amamos 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 Alguien no la promete Le voy a pedir que cierren sus ojos Y levanten sus dos manos Y dile, Cristo, Cristo Oye tú, mi amor Oye tú, mi amor Salvador, gracia dame Oye tú, mi amor Oye tú, mi amor Levanten sus ojos Dígalo, Cristo Cristo, Cristo Oye tú, ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hijo? Te dice papá esta noche ¿Qué quieres que haga por ti? Alguien puede pedir lo que quiere esta noche Pídalo Alguien puede clamar Y alguien puede pedir lo que anhela en su corazón Dígalo Eso dice el canto Responda, mi clamor Oye tú, mi amor Servidor Si quieres pedir perdón Pídele perdón a Dios Si reconoces que le has fallado a Dios Vamos, pídele perdón Dile, Dios, límpiame de mis maldades Alguien puede reconocer tus faltas esta noche Reconoce tus faltas Dios te puede ayudar Claro que Dios tiene poder Solo Él puede darnos perdón Y nadie más Empieza a adorarle Dile, Señor Jesús Perdóname, Dios Perdóname, Dios Perdóname, Dios Perdóname, Dios Perdóname, Dios Perdóname, Dios Y un nuevo corazón Por ... Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Precioso! Precioso! Precioso Dile, Dile, Dile Sven No hay otro mal de ti Solo de Jesús está en Cristo Cristo te perdona Cristo pueda tener misericordia Pueda que el hombre no te perdone Pueda que el ser humano nunca te perdone Tus faltas, tus errores Pero Cristo te perdona Cristo te ayuda Veo para mí salud Solo de Jesús está en Cristo Y un nuevo corazón Solo de Jesús está en Cristo Vamos Solo de Jesús está en Cristo Jesús Jesús te alejamos Jesús te deseamos Gracias Dios Gracias 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 por tener misericordia Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Te adoramos 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 En tu comunión Sienta mi voz Ven, dime a mi corazón Hazme tu rol Paso sin cielo, entonces Estoy en los ojos de mar Paso sin cielo, entonces Estoy en los ojos de mar En dos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Himnos de gran virtud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Te adoro, Jesús, siempre seré Amor, Jesús, siempre seré Amor, Jesús, siempre seré Tu poder me da valor Satisfecho, yo encerraré Porque tú me das un sol Aunque dé mil sol Y tu poder me da valor Y satisfecho yo estaré Porque tú me das un sol Y gracias, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Una última vez, dime gracias, vamos Gracias te doy, Señor Y gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Amado hermano, ora al Señor Y el Señor te ayudará Amado hermano, el ama al Señor Y el Señor te ayudará Vamos a seguir Me ayudará Me ayudará Me ayudará Me ayudará Para seguir Me ayudará Me ayudará Me ayudará Para seguir Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Puedes sentarse Qué hermoso tiempo lo que el Señor nos ha regalado esta noche Es hermoso cantarle al Señor Queremos bendecir a todos antes de dejar este privilegio hermoso Queremos darle gracias a Dios por habernos permitido estar en este bello lugar Adorando al Señor con todo el corazón Estamos acá con todo nuestro corazón Mano Carmelino Gómez Que Dios, no sé si así es el nombre del hermano, así es Que Dios, Pastor Amado Pastor, perdón Amado Pastor que Dios le bendiga Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí Hemos adorado con todo nuestro corazón Seguro estoy que el Señor hizo grandes obras en cada corazones A través de los que nos están viendo A través de las producciones donde nos están viendo Quiero bendecir la vida Nuestro amigo Pascual desde Chichicastenango Venimos desde Chichicastenango Que Dios bendiga a nuestro querido amigo A través de Conexión Radio Quiero decirles que posiblemente mi mamita nos esté viendo A través de Conexión Radio hasta allá en Chichicastenango Hay mucha gente que nos está viendo a través de Conexión Radio hasta allá Por Chichicastenango Que tal si les mandamos un saludo, un aplauso Decirles que Dios les bendiga Amén Queremos bendecir la vida Quiero bendecir la vida hermano que dio inicio No tengo el nombre del hermanito que estuvo en contacto Pero que Dios bendiga su vida hermano Fue un privilegio estar acá con ustedes, a la familia Muchas gracias por tenernos aquí A toditos, a toditos queremos bendecirlos Queremos honrarles con todo nuestro corazón Empezamos a adorar Estoy dejándolos a luz de último Porque aquí nadie es mayor que nadie Aquí el único que se merece honra y gloria primero y el grande Es Rey de Reyes y Señor de Señores Cuanto le hago un aplauso a ese Dios Todopoderoso Alabado, Rey de Reyes A Él venimos a adorar y a nadie más Y por eso es que estoy dejando los saludos de último Hay algunos que se enojan que no los saludan Ya no venió Si aquí no venimos a honrar al hombre Dice y todo lo que hagáis Dice hacedlo como para qué Como para el Señor y no para los hombres Quiero bendecir la vida Nuestro querido alcalde hermano Werner Queremos decirle que Dios Va de su lado Queremos que decirle que Dios Lo va a proteger donde quiera que vaya Y Dios lo va a alumbrar A los próximos proyectos que vienen por delante Queremos animarle a toda su corporación Bendecir su vida Admiramos su corazón Que busca de Dios Decía yo vengo a gozarme en la presencia de Dios Dice queremos animar entonces Nuestro querido alcalde hermano Werner Queremos animarle con todo nuestro corazón Ustedes se tienen que ser presente Estamos a media hora dijo nuestro amigo Werner Del centro Se tienen que ser presente a finales de año Vamos a hacer una fiesta Allá en el centro de Comitancío En el campo de nuevo Ustedes tienen que estar ahí Toditos, toditos Desde ya hagan planes Ahí vamos a hacer una fiesta Para el Señor Alguien dice amén hermanos Ahí vamos a adorar al Señor Así es que Miren hermano Veamos lo que Dios tiene para nosotros Por delante Porque Dios va a hacer cosas grandes Todavía en nuestra vida Así es que Ánimo en Cristo Jesús Muchas gracias Por este privilegio Y hemos estado con todo nuestro corazón Dios les bendiga Damos un aplauso A Cristo Jesús